¿Quién no ha tenido durante su vida momentos de confusión, momentos de dolor, momentos de frustración? Todos, todos los seres humanos estamos expuestos a eso y es parte de la vida misma. Quisiéramos que la vida estuviera llena siempre de felicidad, de que todo fuera excelente, que todo fuera maravilloso, pero indudablemente hay momentos que nos sientan a pensar, a reflexionar y a darnos cuenta que hay otras cosas que también tenemos que aprender. La vida es una escuela, muchos aprueban ese curso, otros se quedan, pero nos da siempre la oportunidad de poder levantarnos cada día para poder corregir aquellas cosas que podemos hacer y empezar a ver la vida con una esperanza completamente distinta. Los momentos de dificultad son momentos de gran aprendizaje. No nos gusta estar en momentos de dificultad. Quisiéramos siempre estar en momentos de felicidad. Ese es el anhelo de muchos seres humanos, que todo fuera maravilloso, que nunca tuviésemos un problema, que nunca tuviésemos nada que perder, ni nada que llorar, ni por qué frustrarnos. Sin embargo, la vida no solamente es esos momentos de dicha, que son maravillosos y hay que disfrutarlos, sino también momentos de aprendizaje, que son aquellos momentos de dolor que nos sientan a revisar, a mirar y a aprender aquellas cosas que nos hace falta para poder crecer y mejorar en nuestra vida. No sé cuál sea el momento que usted esté viviendo, pero gracias por estar aquí conmigo compartiendo este video. Seguramente conoce a alguien, o sea el caso suyo, que esté viviendo un momento complicado en su vida, un momento de esos que no le encuentra salida, un momento de angustia, de tensión, de desesperación, de ansiedad. Esa ansiedad que a veces, ese miedo al futuro, trae a la vida de los seres humanos. La depresión que es no saber qué está sucediendo en la vida misma y perdemos todo el sentido de nuestra existencia. No sabemos por qué no levantamos, no sabemos por qué vamos a ir a trabajar. Nada tiene sentido, nada se disfruta, todo se nos vuelve complicado. Hoy en día, mis amigos, estamos viviendo enfermedades de tipo emocional y mental, a las cuales hay que ponerle mucha atención. Normalmente le ponemos atención a las enfermedades de tipo físico, que son las que son más fáciles de resolver. Voy donde el médico, tengo un dolor aquí, me dan una pastilla, la pastilla me quita el dolor, mas nunca observo cuál es la causa que generó ese tipo de enfermedad. Y todas vienen desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Somos seres que tenemos una relación directa, nuestra mente con nuestro cuerpo, pero no lo hemos entendido aún, no hemos profundizado en eso. Dependiendo de su estado emocional, va a ser su estado físico. Si usted quiere tener una vida sana, vamos a tener que revisar qué pasa por el pensamiento de cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes cómo evitar la depresión que tanto está atacando a miles de seres humanos. Cuáles son sus causas, cuáles son sus síntomas. Qué podemos hacer para poder combatir esa enfermedad silenciosa que se va llevando la esperanza de muchas personas. Y cuando digo la esperanza es porque la depresión precisamente ataca el estado de ánimo. Seres que no quieren saber nada de la vida, que no quieren comprometerse con nada, que no quieren avanzar, que no ven esperanza en el futuro, que el pasado les atormenta, que tantas situaciones les va afectando día a día, pero no saben por qué. Yo quiero invitarlos a ustedes a que compartamos este pequeño espacio, pero sobre todo a que con algunas series sencillas y algunos consejos que les voy a dar ahora, lo implementen su vida. Salir de ese estado requiere de mucha voluntad, requiere de mucha conciencia, requiere de que entreguemos toda nuestra energía enfocada en la recuperación de ese estado anímico que todos podemos tener. Indudablemente hay cosas que se nos salen de las manos, que requieren de una parte médica, pero hay que empezar a descartarla, complementándola también con esta serie de consejos que yo voy a compartir con ustedes a partir de este momento en este video. Causas hay varias y se las voy a contar rápidamente. Una de esas es de orden genético. Es probable que su papá, su abuelo, su bisabuelo hayan vivido este tipo de enfermedad. Esto quiere decir que nosotros traemos una carga genética, que es probable que no se desarrolle y como también es probable que sí. Todo depende de la forma como nosotros trabajemos en prevenir que esa enfermedad nos vaya a acompañar a nosotros también en nuestra vida. Otras son de orden biológico, cambios químicos en el cerebro y también de tipo hormonal que pueden desencadenar este tipo de enfermedad. Otras son de personalidad. Si usted tiene dos o tres hijos, se va a dar cuenta que son diferentes, se comportan distinto. Y los seres humanos todos somos distintos. Hay unas personas que ante la dificultad crecen y se fortalecen. Y otros que se sienten disminuidos. Su nivel de autoestima es bajo. Indudablemente, la tristeza y todas las situaciones que lo acompañan después de la pérdida de algo se van a hacer presentes en la vida de esa persona. Acontecimientos vitales vamos a tener todos. La pérdida de una mascota, de un familiar, la pérdida de un trabajo, de un dinero. Todo esto puede desencadenar de acuerdo a la personalidad en este tipo de situación. Uno de esos es la pérdida total del sentido de la vida. Este es el indicador más grande. Cuando nada le satisface, cuando no se siente bien, cuando usted se levanta en las mañanas y no sabe por qué se levanta, cuando hace un trabajo, pero simplemente está esperando es el pago, cuando nada le gusta, cuando no se siente satisfecho, cuando no le encuentra sentido a lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted dice yo trabajo, pero ¿cómo? Pero es que la vida no es nada más, esto es todo lo que me tiene en la vida. Ahí hay un síntoma muy importante. Otro síntoma importante es la tristeza. Cuando constantemente yo estoy en un estado de melancolía. No confunda tristeza con depresión, son dos conceptos distintos. Cuando una persona está deprimida, indudablemente siente tristeza. Cuando una persona está triste, no necesariamente está deprimida. La tristeza es un síntoma que nos está indicando que no estamos satisfechos. Un cansancio físico, emocional, mental, constante. Una pérdida de energía total, donde nosotros por más que queremos no sentimos el ánimo para levantarnos de la cama, no queremos salir, no queremos hacer nada, no queremos movernos para ninguna parte. Estos indicadores, mis amigos, nos están avisando que tenemos que actuar con rapidez. ¿Qué podemos prevenir? La claro que sí. ¿Qué podemos combatir? La claro que sí. En la siguiente parte del video, voy a decirles a ustedes de qué manera podemos nosotros trabajar para prevenir este tipo de enfermedad en nuestra vida. Para prevenir vivir este tipo de enfermedad o salir de ella, se requiere de mucha voluntad, se requiere de compromiso. Yo puedo investigar, estudiar, compartir con usted estos consejos y puede ser que usted diga simplemente vi el video y pasó. O los pueda aplicar en su vida. Yo le invito a que usted pruebe lo que yo estoy diciendo. No a que lo escuche, que lo practique, que lo pueda vivir. Si realmente usted quiere salir de ese estado de vida, puede hacerlo. Ahora, ¿quiénes no quieren salir? La gente que le gusta sentirse como víctima. Porque lo utilizan como estrategia para llamar la atención. Para que todo el mundo esté pendiente, para que lo soben, lo abracen y lo acaricien. Mientras tanto, se están maltratando emocionalmente. Eso no es algo inteligente. Inteligente es aprender a vivir, a disfrutar la vida, a ser felices, a aprender a superar los obstáculos, a entender que la vida tiene aprendizajes que yo tengo que asumir. Por eso esta primera recomendación es tan importante. Lo invito a que desarrolle su inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es el manejo inteligente de las emociones. ¿Podemos nosotros manejar nuestro estado emocional? Claro que sí. Y se puede aprender. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Tan pronto usted identifique que hay un estado emocional que lo está acompañando, el primer paso es la identificación. La segunda es el diálogo con uno mismo. Cuando uno empieza a tener una conversación, tanto mental o a veces verbal, y empezamos nosotros a estimularnos para poder salir de ese estado en el cual estamos viviendo. Yo me puedo parar frente al espejo, darme cuenta que hoy no es el mejor día de mi vida y empezar a decirme, Cristian, hoy es un día maravilloso, hoy es una gran oportunidad, vamos a vivir un momento especial, vamos a levantar ese ánimo, vamos a conquistar el mundo, vamos a vivir de la mejor manera. Seguramente usted estará diciendo, que bonito hablarle a un espejo y decirme cosas bonitas, practíquelo. Porque si usted no lo practica, su pensamiento sí se está diciendo cosas que no le van a ayudar, que no le van a dejar avanzar. Hay que tener cuidado con lo que pensamos mis amigos, si nosotros no nos damos cuenta que está pasando por nuestra mente, nuestra mente se encarga de hacer de nuestra vida todo un caos, por eso le dicen la loca de la casa, porque puede montar la película más trágica el día que usted menos se da cuenta. Podemos estar enredados en algo que no tiene realmente importancia, podemos estar viviendo una situación que realmente no es de gran trascendencia, pero la mente nuestra se la da, porque no tomamos control de ella. Por eso identificar mi estado emocional es tan importante, animarme a mí mismo, conversar conmigo mismo, para poderme decir lo que quiero sentir, lo que quiero vivir, esa es la inteligencia emocional. Cuando nosotros identificamos mi emoción y trabajamos para levantar el ánimo, ojo, en un estado emocional de tristeza, de angustia, de depresión, cuidado con la música que escucha, cuidado con la gente que se reúne. Todo eso tiene un contexto muy especial. Cuando estamos en estado de tristeza, si usted coloca las canciones más tristes del mundo, pues se va a deprimir más, o no es lógico. Pero si estamos en un estado de ánimo, de tristeza, y colocamos canciones que nos levanten el ánimo, la vida es un carnaval, que se yo, sueños, canciones que hagan, que me estimulen, que me hagan sentir mejor, eso me va a traer un beneficio desde el punto de vista emocional. Si quiere sentirse víctima, enciérrese en el cuarto, escuche todas las canciones que lo deprimen, dura el tiempo que quiera, pero ojo, es un tiempo perdido, porque a este mundo vinimos a ser felices, no infelices, y de usted depende. Por eso le invito, salga de ese estado, busque algo que lo pueda mover, busque personas que le levanten el ánimo, deje de quejarse, deje de hablar mal, deje de lamentarse. Al contrario, convierta esa situación en un punto de aprendizaje y pregúntese, ¿qué puedo aprender de lo que estoy viviendo? ¿Cuál es la enseñanza que la vida me trae? ¿Qué es lo que la vida quiere que yo aprenda? Salimos del victimismo y asumimos responsabilidad. Desarrolle su inteligencia emocional que es tan importante, identifique su emoción, converse con usted mismo y asuma responsabilidades en su vida. Es demasiado importante tener metas, sueños claros. Si usted todos los días se levanta y simplemente se levanta porque tiene que ir a trabajar y trabaja para poder comer, pues su vida no tiene sentido. Llega un momento en que usted se va a preguntar, ¿esto es todo lo que me tiene la vida? Pero cuando yo tengo unos sueños bien definidos, cuando yo veo mi vida a 5, 10, 15 años, cuando empiezo a planear lo que quiero alcanzar y todos los días trabajo por ello, la vida toma un rumbo completamente distinto. Hay algo que se llama el mapa de los sueños, que quiero invitarlos a ustedes a que lo hagan en su casa. El mapa de los sueños no es otra cosa más que la visualización de aquellas cosas que yo quiero vivir. Con mi señora nos sentamos todos los años y hacemos nuestro mapa de sueños y decimos a dónde queremos viajar y decimos cuáles son las cosas que queremos tener y decimos de qué manera socialmente y espiritualmente queremos ayudar y cuáles son las metas que nos vamos a trazar. Eso hace que la vida de nosotros, cuando nos levantemos y miramos esa cartelera, sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si usted se levanta simplemente porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que comer, créamelo, en algún momento de su vida se va a deprimir. Se va a deprimir porque usted dice, esto es todo lo que me tiene la vida. Yo recuerdo tanto, una señora que me visitó hace unos años atrás a la oficina, venía muy feliz curiosamente porque había enviudado hace unos años atrás y desde que enviudó empezó a sentirse muy bien. Con el tiempo empezó a sentirse triste. Tenía todo, había quedado pensionada, tenía buen dinero, casa, carro, todas las cosas, pero no se sentía bien. Me visitó y me dijo, Cristian, yo no necesito plata, yo no sé qué me está pasando, yo tengo todo para poder vivir muy bien, sin embargo no me siento bien. Yo levanté el teléfono, hice una llamada, conversé con una amiga que manejaba una institución donde había niños huérfanos y le pedí que si la podía recibir para que ella pudiera servir a esos niños. Me hizo caso, fue a esa institución y tiempo después cuando volvió a la oficina era una mujer completamente distinta. Ahora el servicio le había dado vida a su existencia. Algunas personas necesitan metas y sueños, otros necesitan propósitos, otros necesitan algo que realmente, y el servicio es uno de esos milagros maravillosos de la vida, que al momento de entregar nosotros somos más lo que recibimos que lo que nosotros estamos entregando. El servicio es una maravilla. Mi invitación en esta segunda recomendación, visualice su vida a 5 o 10 años. Dele gracias a la vida cada vez que se levanta, por supuesto, porque tiene la oportunidad de despertarse y tiene un montón de horas para poder aprovechar. Pero si usted sabe para dónde va, si usted sabe qué quiere conseguir en 2, 3 años, 5 años, si se coloca metas y sueños que pueda alcanzar con esfuerzo, pero que pueda alcanzar, la vida del ser humano es completamente distinta, se los puedo asegurar. Implemente esto que le estoy diciendo y su vida va a tomar un sentido completamente distinto. El servicio es una forma maravillosa de ayudarnos y de ayudar, pero ojo, tener metas claras, específicas, sueños que requieran de trabajo, de esfuerzo, un propósito, una meta, escribir un libro, lo que usted quiera. Algo que para usted sea importante, pero que lo obligue también a estar despierto. Cuando yo me levanto en las mañanas y sé para dónde voy y qué voy a hacer, la vida es distinta. Cuando yo me levanto y me pregunto, ¿y ahora qué hago en todo el día porque no tengo nada que hacer? Ahí hay una preocupación de la cual usted tiene que estar muy pendiente, porque ese tipo de vida, sin saber hacia dónde va, califica perfectamente para una depresión. Todos los seres humanos constantemente necesitamos ayuda. Si en algún momento me levanto y me está doliendo la muela, busco al odontólogo. Si tengo un problema de visión, busco al oftalmólogo. Pero cuando me está doliendo el alma, a quien busco, la gran mayoría de la gente busca al vecino para contarle todo lo que está viviendo y todas las situaciones que está pasando. Y esa persona, en su inocencia y en su deseo de ayudar, muchas veces los consejos que brinda no son los idóneos, ni son los mejores. Y tal vez nos puede llevar a cometer equivocaciones. Con esto quiero decirle a usted, que cuando se sienta en una situación compleja en su vida, cuando no encuentre salida, busque un profesional que le pueda ayudar. Si es el médico, recurra a él. Pero también existen los terapeutas que son personas que están entrenadas, que se han educado y se han formado para poderle ayudar a usted a encontrar soluciones en su vida. Busque también un coach. Yo tengo mi coach y tengo mi terapeuta. Son dos personas que me han ayudado mucho a poder entender y a poder salir en algunos momentos de dificultad de algunas situaciones que se presentan en la vida diaria. Lo que quiero decirle es, busque profesionales que le puedan ayudar. No busque el consejo de quien no está preparado para hacerlo. Seguramente él ya se equivocó y seguramente también con su consejo hará que usted se pueda equivocar. Busquemos gente que esté preparada, que esté formada, que sea idónea, que tenga la capacidad, la experiencia y el reconocimiento para que pueda ayudarle a usted en sus procesos de vida. Necesitamos aprender a manejar nuestra mente, a controlar nuestro pensamiento, a calmar nuestro pensamiento. Para eso hay una herramienta maravillosa llamada meditación. Hay muchas formas de meditación. Usted puede encontrar aquí en los canales cualquier cantidad de meditaciones. Más adelante haré un video también para explicarles qué es la meditación trascendental y cómo la puede aplicar en su vida. Lo que le quiero decir en este corto espacio es, implementen su vida esta herramienta maravillosa. Está más que demostrado científicamente qué impacto tiene en la mente nuestra aprender a meditar constantemente y hacerlo con regularidad. Nos volvemos personas más tranquilas, personas más creativas. Nos volvemos personas que podemos sobrellevar las situaciones de la vida de una mejor manera. Nos da equilibrio, nos da estabilidad. La meditación realmente, mis amigos, es una maravilla. Aplíquenla en su vida. Yo practico la meditación trascendental, pero existen muchas clases de meditación. Vaya probando hasta que usted vaya encontrando en cuál se siente mejor y con la cual se acomoda. Haga ejercicio, salga a caminar, disfrute la naturaleza. Comparta con sus amigos, haga algún deporte. El deporte tiene grandes beneficios. La actividad física genera un movimiento en nuestro cuerpo que hace que nuestro estado de ánimo, a través de las sustancias que se van generando, podamos recobrar ese estado de ánimo. Aprenda a comer sano, bajémosle a la carne, bajémosle sobre todo a las carnes rojas, que son, a mí también me gustan, pero sabemos que por más de que nos gusten, si no nos convienen en exceso, pues tenemos que aprender a moderarlas y aprender a reconocer que nuestro cuerpo nos dice al ingerirlas. Comer sano también nos puede ayudar mucho. Una última recomendación, y no por última, es la menos importante. Al contrario, es la más importante, pero quise dejarla de última para que la tuviera bien presente. Ore todos los días, ore constantemente. Cuando hablo de oración no estoy diciendo que simplemente se arrodille a repetir algo que ya está escrito, sino cuando hablo de oración estoy diciendo el sentimiento de agradecimiento ante todo lo que la vida le está entregando. Aprender a dar gracias es una forma de orar. Aprender a mirar a las personas sin juzgarlas es una forma de orar. La oración simplemente es una comunicación maravillosa con el universo donde yo expreso tanta gratitud y tanto sentimiento. Combine esta serie de consejos y se va a dar cuenta que su vida va a mejorar. ¿Podemos prevenir la depresión? Sí. ¿Podemos combatir la depresión? Sí. Se requiere de su entrega, de su valor, de su constancia y de su voluntad. Implemente esto y cuénteme. Me va contando, escribe aquí abajo del video y cuénteme cómo ha transformado su vida implementando esta serie de consejos que son muy sencillos, pero que llevados día a día con mucha disciplina nos traerá grandes beneficios. Para todos ustedes un abrazo muy especial. Los invito a que sigan aquí en el canal, que se suscriban y los invito también a que hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos.